Bueno, Vianney y amigos televidentes, les cuento que por acá me subí al segundo piso del stand de Vicuña y me encuentro con José Mauricio Dicep, que es el presidente de esta compañía y bueno, porque vamos a hablar además de un tema que es bien, bien interesante y muy inspirador que es lo que tiene que ver con la sostenibilidad y José Mauricio nos va a contar qué es lo que está haciendo la compañía. Bueno, gracias a Carlos por la entrevista, Vicuña es una empresa de más de 50 años de existencia y una empresa muy preocupada con la sostenibilidad, sea ella ambiental, sea ella social y sea ella, claro, economicamente. Después de varias inversiones feitas en la cadena ambiental, Vicuña está muy preocupada ahora con toda la cadena de textiles que va desde el algodón hasta el consumo final del pantalón. Entonces, Vicuña ha trabajado mucho con el concepto de economía circular, donde se tiene mucho la reciclación de productos para que el impacto sea muy barro perante la sostenibilidad. Una de las preocupaciones muy grandes es con agua, entonces tenemos un proceso muy grande de reaproveitamiento de agua para que possamos, de alguna forma, usar lo mínimo posible de agua. José Mauricio, acá hay algo que es bien interesante que nos hemos encontrado, es que Vicuña está trabajando en un tema que va más allá de la sostenibilidad, como un tema medioambiental y que también busca tener un impacto muy alto sobre las comunidades. Qué bueno que nos cuentes sobre esa iniciativa. Bueno, Carlos, Vicuña tiene algunas inversiones que está haciendo, por ejemplo, donde tenemos nuestras plantas industriales. Estamos investiendo en parcería con el sector público y en saneamiento público. Entonces, toda la parte de Arruda y toda la comunidad local donde Vicuña está, Vicuña, además de hacer las inversiones en la empresa, está haciendo inversiones también para algo que debería ser feito para iniciativa pública. y está haciendo inversiones significativas en saneamiento público. La otra fuerza es la cuestión del lado social, donde Vicuña ayuda a toda la comunidad local, investiendo en escuelas y ayudando a los menores a se capacitar para que más tarde puedan trabajar en Vicuña. José Mauricio, ¿cómo se logra que ese tema de sostenibilidad, de ese amor por el planeta, por la comunidad, por el impacto social, no sea un tema solamente de la directiva, sino que trascienda a lo largo de toda la empresa, en las diferentes sedes, en los diferentes países? Bueno, Carlos, Vicuña tiene como un principio que se llama integridad y cuando se habla de integridad está se hablando de ética, está se hablando de sustentabilidad, como venía haciendo, sustentabilidad económica, social y ambiental. Entonces, esto es un principio de Vicuña y esto es como si fuese una obligación. Temos que estar olhando todo el impacto que la nuestra producción pueda causar a la sociedad, sea en el aspecto social, sea en el aspecto ambiental. Bueno, José Mauricio, muchísimas gracias por compartirnos estos temas tan interesantes. Ok, gracias y para mí es un placer. Bueno, muy bien, vamos a ver en qué otro punto de Plaza Mayor se encuentra Vianet.